lo rescata y les está cumpliendo curva le enganchó Balbino Fuenmayor y le dio en la cara la bola y le va a dar ventaja a los tecolotes un gancho que alcanza Fuenmayor y lo destroza por el izquierdo 2-0 ganando la visita en la primera entrada después de dos outs vienen los problemas para el pitcher de los toros quien más, tres home runs lleva Balbino Fuenmayor mueve también la cantidad de productos